botella al mar para el dios de las palabras discurso de garcía márquez en zacatecas que dio origen a la polémica el premio nobel de literatura intervino en la apertura del primer congreso internacional de la lengua española y sus ideas crearon una formidable polémica que ha traspasado el mundo de los expertos y de los gramáticos y se ha ampliado a los que leen o escriben antes de dar paso al discurso destaquemos estas palabras de cabo jubilemos la ortografía terror del ser humano desde la cuna enterremos las h rupestres firmemos un tratado de límites entre los acentos entre la g y la j pongamos más uso de razón en los acentos escritos que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde dice lágrima y ya damos comienzo al discurso de garcía márquez que espero que te cueste botella al mar para el dios de las palabras discurso de gabriel garcía márquez en zacatecas a mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta un señor cura que pasaba me salvó con un grito cuidado el ciclista cayó a tierra el señor cura sin detenerse me dijo ya vio lo que es el poder de la palabra ese día lo supe ahora sabemos además que los mayas lo sabían desde los tiempos de cristo y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras nunca como hoy ha sido tan grande ese poder la humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras no es cierto que la imagen esté desplazando las ni que pueda extinguirlas al contrario está potenciándolas nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance autoridad y albedrío como en la inmensa papel de la vida actual palabras inventadas maltratadas o sacralizadas por la prensa por los libros desechables por los carteles de publicidad habladas y cantadas por la radio la televisión el cine el teléfono los altavoces públicos gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor no el gran derrotado es el silencio las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna los idiomas se dispersan sueltos de madrina se mezclan y confunden disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global la lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras es un derecho histórico no por su prepotencia económica como otras lenguas hasta hoy sino por su vitalidad su dinámica creativa su vasta experiencia cultural su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo con razón un maestro de letras hispanas de los eeuu ha dicho que sus horas de clase se elevan el servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países llama la atención que el verbo pasar lengua 54 significados mientras en la república de ecuador tiene 105 nombres para el órgano sexual masculino y en cambio la palabra condoliente que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace aún no se ha inventado a un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentran cada paso en nuestra vida doméstica que un niño desvelado por el válido intermitente y triste de un cordero dijo parece un faro que una vivandera de la guajira colombiana rechazo un conocimiento de toronjil porque le supo a viernes santo que son sebastián de covarrubias en su diccionario memorable nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es el color de los enamorados cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana un pan que sabe a rincón una cereza que sabe a peso son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempos no cabe en su pellejo pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura sino al contrario liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo 21 como pedro por su casa en ese sentido me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros humanicemos sus leyes humanicemos sus leyes aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren por digerir negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros los endémicos el de queismo parasitario y devolvamos a subjuntivo presente el esplendor de las esdrújulas vayamos en vez de vayamos cantemos en vez de cantemos o el armonioso muéramos en vez del siniestro murmuramos jubilemos la ortografía terror del ser humano desde la cuna enterremos las hachas rupestres firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima ni confundirá revolver con revolver y que de nuestra B de burro y nuestra V de vaca que los abuelos españoles nos trajeron como si fuéramos dos y siempre sobra una son preguntas al azar por supuesto como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al dios de las palabras a no ser que por estas osadías y desatinos tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar con razón y derecho que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años que no hace falta ya está y a se Gracias.